Buenas tus miedos, a un nuevo vídeo, bueno, básicamente se detalla un poco cuánto podría durar la campaña de Call of Duty Abuse Warfare y bueno, básicamente podría estar en torno a las 7, entre 7 y 11 horas, ¿no? Básicamente comenta Glenn Schofield, cofundador de Slexhammer Games que, como digo, pues las campañas para una persona pueden durar entre 5 o 6 horas y luego pues le preguntas a otras personas si pueden durar entre 8 y 10 que básicamente pues esto es muy inexacto, ¿no? Ha dicho que el juego no va a rondar las 5 o 6 horas, va a durar algo más pero que tampoco se va a pasar a las 11 horas con lo cual pues podemos tener una aproximación de entre 7 y 11 horas Luego también se ha comentado la posibilidad de, bueno, alguien le ha preguntado sobre si tendremos alguna misión parecida a la de no Russian o nada de ruso en Modern Warfare 2 y aquí pues bueno, no habrá nada por el estilo ya sabéis que en esta misión pues tendríamos que matar a unos cuantos civiles bueno, a bastantes civiles inocentes en una misión pues que debíamos hacerlo sí o sí, ¿no? me parece ser que en el juego, en Advanced Warfare, pues no tendremos nada similar y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!